¡Ay! Quería hacer un pastel, pero no tengo más huevos. ¿Puedo ir rápido a comprarlos? Yo también quiero. ¿Y yo? Vale. Vamos todos juntos. Pero tenemos que darnos prisa porque quiero trabajar un poco en el jardín. Os lo agradezco mucho. ¡Hasta ahora! ¡Ah! Ahí delante hay un aparcamiento libre. ¡Ah! Aquí no cabe. Sí. ¿Cómo puede la gente aparcar tan mal? Teníamos que haber venido caminando. ¡Ah! Por fin se va alguien. Papá, mira. Vamos a coger el último carrito. Pero no necesitamos un carro. Si solo vamos a comprar huevos. Pero yo quiero sentarme en el carrito. Bueno. ¡Uf! ¡Cuánta gente hay hoy aquí! ¡Va! No pasa nada. Solo venimos a por unos huevos. Papi, ¿compramos algo de la panadería? Sí, pero vuelve a sentarte. Sí, pero vuelve a sentarte. Quiero unas galletas de mantequilla. Y yo un prezo. ¿Qué? ¿Quieren algo más? Dos euros, por favor. Gracias. ¡Vaya! Han cambiado todas las cosas de sitio. ¿Dónde han puesto los huevos ahora? Papá, galletas. Y cereales. No, no nos hace falta. Aquí tampoco están los huevos, papá. Perdone. ¿Y? ¿Dónde están los huevos? Al fondo del todo. Por donde está la leche. Ok, gracias. ¿Pero qué pasa aquí? Es que están dando algo gratis. Ya veo los huevos. Están ahí al fondo. Por fin. Disculpe. ¿Me deja pasar, por favor? Gracias. Es que no hay manera. ¿Pero por qué siempre hay tanta gente en la sección de congelados? Papá, lo logramos. Ahí están los huevos. ¡Oh! Afortunadamente aún quedan huevos. Papá, ya no quedan huevos. Elena, no me digas eso. Mira, aquí abajo hay un paquete. ¡Qué suerte! Y ahora vamos corriendo a la caja. Seguimos de suerte. No hay mucha cola para pagar. Sí, es verdad. Por favor, no pongan nada más en la cinta. La caja aún está cerrada. Ya se ha hecho ilusiones muy pronto, papá. Sí, es verdad. Parece que la jardinería la voy a tener que dejar para otro día. Papá, mira qué pinta tienen esas galletas. Elena, todavía tenemos muchas galletas en casa. ¡Buenas tardes! Hola. ¡Oh, dulce! ¿Ositos de gominola? Venga, papá, que a ti también te gustan. Sí, la verdad es que no me sentarían mal después de estos tres. Gracias, adiós. Yo llevo los ositos de gominola. Oh, yo también quiero llevarlos. Pero tú puedes llevar los huevos. Vale. Bueno, compra hecha. ¡Ana! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ana, los huevos! No voy a entrar de nuevo a la tienda. Lo siento, papá. Fue sin querer. ¿Y qué hacemos ahora? Pues primero habrá que limpiar todo esto. ¿Y ahora dónde tiro esto? Por ahí hay un cubo de basura. ¿Qué hay aquí? ¿Un puesto de huevos? Sí, es genial, papá. Buenas tardes. Una docena de huevos, por favor. Papá, la próxima vez venimos más tarde, cuando el vendedor de huevos ya esté aquí. No, la próxima vez que venga mamá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Os recomiendo que veáis este vídeo nuestro. Y si hacéis clic en mí, os podéis suscribir para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos.